¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Wrestling Picante, el noticiero portamer del canal. Y comenzamos con la noticia de que Asuka parece que recibió el alta médica por WWE y quizás sea parte de la Royal Rumble 2022. Igual sí, esta noticia puede contar con una especie de spoiler, ¿no? Para la Royal Rumble femenina que prácticamente casi todas las féminas fueron spoileadas de sus entradas. Yo últimamente estoy muy desencantado con la división femenina, no tengo ninguna favorita para que gane. No me interesa quién vaya a ganar, pero aprovechando de que Asuka ya está recuperada, la verdad no me molestaría si lo gana. Incluso me parecería un resultado más que bueno. Mucho mejor que su primera victoria, que sí, esa sí me pareció forzada, que fue en la primer Royal Rumble femenina de todas. Segunda y Meltzer, no habrán superestrellas de AEW en Royal Rumble con esto de que Mickie James va a aparecer en la Royal Rumble femenina siendo parte de Impact y que Impact confirma la alianza o por lo menos los acuerdos con WWE. Ya se decía que por ahí la puerta prohibida estaba abierta, ¿no? Pero según Meltzer, no, no va a pasar. No va a haber ninguna superestrella de AEW participando en la Royal Rumble match, ni masculina ni femenina. Lo que me parece bien. The Rock el día de hoy va a competir directamente con Monday Night Raw. Estando en el show sobre la NFL, The Manning Cast, con los hermanos Manning. Y estarán analizando el juego de Arizona Cardinals y Los Ángeles Rams. Ya de por sí el programa llama mucho la atención para cualquier fanático de la NFL con los hermanos Manning. Y si le agregas a The Rock sin duda va a tener altos niveles de audiencia, que por supuesto lo atrae el mismo fútbol americano en los Estados Unidos. En esta noticia había visto un comentario que uno puso menospreciando la participación de The Rock. Diciendo que sabe tanto de fútbol americano como de actuación. Como diciendo que no sabe nada, ¿no? O eso es lo que entendí. Cuando The Rock obviamente jugó fútbol americano a nivel universitario, pero lo jugó. O sea, de que lo sabe, sabe. Pero hay gente, ah. La ignorancia en la comunidad del pro wrestling es gigante y va en aumento. Pero bueno, The Rock va a estar cara a cara contra Monday Night Raw con este podcast o este show. Y sin dudas The Rock es mucha más competencia que la empresucha esa de ligas menores. Donald Trump en campaña ya para su reelección a presidente, que sería recién en el año 2024, en un meeting de su partido, ¿no? El Partido Republicano en Arizona, utilizó el tema del Undertaker en un compilado de noticias que mostraban el fracaso de la presidencia de Joe Biden. Y sí, todo eso con tema de fondo del Undertaker. Igual Donald Trump ya había utilizado el tema del Undertaker incluso como su entrada en su campaña presidencial. Y no es raro que lo vuelva a utilizar. Tampoco es raro que Vince McMahon se lo permita porque son amigos, como también es amigo del Undertaker. La familia McMahon y Taker son miembros del Partido Republicano. Así que es normal todo esto. Obviamente por temas de copyright no les puedo poner el video. Porque a diferencia de Donald Trump, yo no soy amigo de Vince McMahon y a mí sí me lo van a bajar. W le quiere cambiar el nombre a la Elimination Chamber que se va a realizar en Arabia Saudita. Y le quiere poner WrestleMania Chamber. Esto según el vendehumo de Dave Meltzer. Pero no me extrañaría que fuera cierto. Como pasó con el tema de WrestleMania Backlash. Que hablando de Dave Meltzer y la Elimination Chamber. El señor Meltzer había hecho una pequeña bromita bastante negra en Twitter. Obviamente ese tweet lo borró y tuvo que pedir disculpas porque se ardieron muchos. Pero dijo que básicamente W Lee va a hacer la Elimination Chamber en Arabia Saudita. Porque supone que Auschwitz está cerrado por temas de gonorrhea 19. La enfermedad que estamos viviendo ahora. Como si Auschwitz fuera una opción para hacer el evento de Elimination Chamber. Se ven Auschwitz ahí donde estaba el campo de concentración de los nazis y de los alemanes. Y claro, se llama cámara de la eliminación como las cámaras de gas donde se asesinaban judíos en masa. Razón por la cual obviamente el pay per view en Alemania Elimination Chamber cambia de nombre. Y se llama Knowscape. Pero bueno, algunos le dijeron a Meltzer en Twitter que cómo va a ser esa broma. Que se disculpe con el pueblo judío y todo eso. No sé si fue en Twitter o en su radio que hizo esa broma. Porque había un tweet borrado que no sé qué era. Pero se supo que sí lo dijo. De que fue de un humor muy pero muy negro. Obviamente fue ese chiste. Pero creo que fue un humor negro con calidad. O sea, con calidad lo dijo. Igual es complicado, es delicado hacer ese tipo de bromas. Así que Dave Meltzer debería cuidar un poco más lo que dice. Porque hoy en día la gente está muy sensible. Y sobre todo más que cae mal el hijo de Remil. Por vender humo. Y por ser chupapija de Tony Khan. Entonces como cae mal en ese sentido. Cualquier cosa le van a buscar para cagarse en él. La sesión en bikini de la campeona de NXT. Mandy Rose. WLE de Oran Mas. Va a apostar por tener campeonas puramente estilo Brazier. Quiere atraer a una audiencia más adulta de Oran Mas. Y que se vuelva a popularizar el pro-westring. Como en los viejos tiempos. Como en la era attitude. Sin llegar a la era attitude. Sino traer a mujeres así candentes. Para el ojo del espectador. Eso es lo que piensa Tulio Lee. Lo que piensa Vince McMahon. Por ahora están empezando con NXT 2.0. Seguimos un poco más sobre el tema de la lesión de Mierdavir Mierdud. Confirmado. Se va a perder Royal Rumble. Porque mínimo cuatro semanas. Hasta seis semanas va a estar fuera. Así que una lástima. No perdimos a uno de los mejores talentos de la compañía. No, no es cierto. Por mí que se pierda todos los eventos del año. No por lesión. Ni que lo despidan. No sé. No le estoy deseando que le vaya mal en ningún sentido. Es que no lo quiero ver en la pantalla. Y no quiero ver los eventos. Quizá una cosa vaya a la otra. Que yo no quiera verlo en la programación de Tulio Lee. Y que para que eso pase. Se tenga que lesionar o que lo despidan. Y bueno. No puedo tener un deseo y anular algo. ¿Entendés? Es que no quiero verlo más a Mierdavir Mierdud. Y me alegra que no esté en Royal Rumble. No me alegra su lesión. Como persona debe serlo más. Debe ser muy divertido tenerlo de amigo. Pero como personaje. Como luchador. Me da asco. Y no quiero verlo más en pantalla. Por último. Recordamos que Eric Bishop había dicho. De que Tony Khan debería cerrar el orto. Y dedicarse a buscar lucha y nada más. Porque habla y habla y habla de Tulio Lee. Y si tuviera las pelotas. Si tuviera las bolas de verdad. Iría los lunes. A competir cara a cara. Con la compañía de Vince McMahon. O los viernes cara a cara también. Que fijate. El rampage está los viernes. Pero empieza después de que termina SmackDown. Entonces. Si tuviera huevo Tony Khan. ¿Por qué no compite mano a mano con WLI? Y Tony Khan salió al cruce. Y le respondió. Dijo que no es su decisión. Que son los horarios que le dan. Supuestamente. Así que es irresponsable. Que Eric Bishop diga. Que no quiere competir con WLI y Tony Khan. Porque él no elige. Esa excusa barata. Nadie te la cree. Yo no elijo los días. Sí. Claro. Lo que lo hace más mentira todavía. El hecho de Rampage. Que por qué no fue viernes cara a cara. Con SmackDown. Y se fue después de SmackDown. Eso lo hace más mentira todavía. Tu excusa barata de mierda. Y llegando al caso. Que no elijas la programación. Y no puedas enfrentarte. Con Raw por ejemplo los lunes. Porque TNT no quiera. Que TNT sabemos es de Ted Turner. Bueno supongamos entonces. Que Ted Turner no quiere. Que te enfrentes cara a cara con WLI. Porque sabe que te van a romper bien el orto. Y así terminamos este wrestling picante. Muy picante de nuevo. Otra vez le tocamos la conchita a los fans de AEW. No es mi intención sinceramente. La verdad yo no quiero pelearme con ustedes. Rata de mierda. Olor a cagada de AEW. No es mi intención. Pero epaz. O sea sale una noticia de AEW. Yo lo comento. Y veo que son estupidos. Dicen una estupidez. Hablan boludece. Y si dicen boludece. Hablan estupidez. Buquean mierdas. Son ridículos. O sea es una empresa barata de mierda. Y yo tengo que decirlo. Pero ustedes saben que de mi parte. Yo le deseo lo mejor a AEW. A su compañía. A todo. Y ojalá un día buqueen cosa decente. Y no mierdas. Y bien amigos. Esto fue todo. Ya sabes que si te gustó dale like. Comenta y comparte. No olvides suscribirte. Y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegaste hasta aquí. Es porque sos un warjadicto. Nos vemos en otro video. Y recuerda. No lo intentes en casa. No lo intentes en casa.